Lotes, tenemos lotes para la venta en Ligayacres, cerca a los aeropuertos, cerca a los centros comerciales, lotes muy baratos para la venta, que es de 4 mil dólares, llámenos, para servirle, estos lotes son de un cuarto de acre, o de 10 mil pies cuadrados, donde usted puede construir una casa, para su familia, estos lotes están en el South West de la Florida, a dos horas de Miami, a dos horas de Orlando. Los tases son muy baratos, se paga de tases 40 centavos al día, o 30 centavos al día, por los tases, se paga 120 dólares al año, de tases. Por eso, este es el mejor momento de comprar un lote como una inversión, para su familia, para sus hijos, para el estudio, el colegio de sus hijos menores, dentro de 10 o 20 años, estos lotes van a costar. Hace 5 años, estos lotes se vendían en 40, 50, 60 mil dólares, y ahora se consiguen unos precios irrisorios, súper baratos. Por eso es que, usted debe comprar un lote ya, de un cuarto de acre, o de 10 mil pies cuadrados, 80 de frente por 150 de largo. El hija de acre es de 4 mil, 5 mil dólares. Llamarnos, Sergio Caramiño, 239-645-6017. Muchas gracias.